¡Vamos a atacar ECO-1! ¡Han asegurado todo el sector aquí! Si no nos detenemos, las fuerzas estadounidenses tomarán todos los sectores. ¡Han tomado el control de un objetivo! ¡Los fuerzas estadounidenses detectadas! ¡Necesitado el resacto a los objetivos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Controlamos la mayoría! ¡Las fuerzas estadounidenses están atacando uno de nuestros objetivos! ¡Allí! ¡Atacad ya! ¡Os vigilaremos desde aquí! ¡Párolo del enemigo! ¡Estás saliéndote del mapa! ¡Da la vuelta! ¡El objetivo Charging 2 está bajo control estadounidense! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Objetivo derribado! ¡Recargando! ¡Están asediando un objetivo! ¡Necesito un médico! ¡Los enemigos han ocupado Charlie 1! ¡Los enemigos han ocupado Charlie 1! ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?